evangelio del día miércoles 11 de septiembre de 2024 miércoles de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 6 versículos del 20 al 26 en aquel tiempo mirando jesús a sus discípulos les dijo dichosos ustedes los pobres porque de ustedes es el reino de dios dichosos ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados dichosos ustedes los que lloran ahora porque al fin reirán dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos y cuando los insulten y maldigan por causa del hijo del hombre alegrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo pues así trataron sus padres a los profetas pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen ahora su consuelo hay de ustedes los que se hartan ahora porque después tendrán hambre hay de ustedes los que ríen ahora porque llorarán de pena hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas palabra del señor las y y y y y Gracias por ver el video.